¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas que gusta tenerte por acá. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos chilaquiles verdes con pollo que están buenísimos, son ideales ya sea para el almuerzo o la comida, son bien fáciles de hacer y prácticos te van a encantar, así que acompáñame a hacer la receta y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer nuestra deliciosa receta son 18 tortillas de maíz, una taza y media de caldo de pollo, pollo ya cocido y desmenuzado y estoy utilizando una pechuga, un manojo de cilantro, dos chiles jalapeños, media cebolla, dos cientes de ajo, una ramita de pasote, 600 gramos de tomatillo o tomate verde, aceite vegetal y sal al gusto. Y para servir vamos a necesitar crema, queso fresco y cebolla. Lo primero que vamos a hacer es empezar la salsa para los chilaquiles, para esto ya tengo agua hirviendo y en la cual vamos a vaciar los dos chiles jalapeños que ya están previamente lavados. Después de tres minutos de que están hirviendo ya los chiles, vamos a agregar los tomates que también ya están previamente lavados y los vamos a mantener a fuego medio. Ya después de siete minutos los tomates ya están bien cociditos, al igual que los chiles, así que ahora vamos a apagar el fuego y los vamos a sacar. Los vamos a colocar acá en una vasijita y las vamos a dejar enfriar. Ahora vamos a cortar las tortillas para hacer los totopos y estas las vamos a cortar en seis. Luego vamos a hacer un corte así y otro así. Y así vamos a continuar hasta terminar de cortar todas las tortillas. Y ahora nos vamos a la estufa. Y mientras se enfrían los tomates vamos a ir haciendo los totopos. Para esto vamos a encender la estufa a fuego medio y en una vasija vamos a vaciar aceite vegetal, el suficiente para freír. Y esperamos a que se caliente. Para saber que el aceite está lo suficientemente caliente lo que vamos a hacer es ir metiendo un totopo y si hace así burbujitas, el aceite ya está caliente. Así que ahora vamos a ir introduciendo los pedacitos de tortilla así en tandas. Y te recomiendo que las tortillas sean de un día anterior esto para que absorban la menor cantidad de aceite posible. Y ya que los totopos casi dejan de hacer burbujitas los vamos a ir sacando estos ya están bien doraditos y los voy a ir colocando acá en una vasija con papel absorbente. Ahora vamos a vaciar al vaso de la licuadora el chile, los tomates, la cebolla, esta la vamos a cortar solo para que ayude a licuar al igual que en los huevos. Le ponemos el cilantro y de la ramita de pasote le vamos a cortar solo unas tres hojitas y se las vamos a poner. Agregamos al albusto yo le voy a poner media cucharadita y media taza del caldo de pollo. y la llevamos a licuar. Ahora vamos a encender la estufa a fuego medio y en una vasija vamos a vaciar un poco de aceite aproximadamente dos cucharadas y vamos a esperar a que se caliente. Agregamos la salsa y al vaso de la licuadora le vamos a vaciar el resto del caldo. Lo vamos a mover esto para recoger todo lo que haya quedado de la salsita y lo agregamos. Y vamos a agregar la ramita de pasote. Lo revolvemos muy bien. y ya que empiece a hervir vamos a revolverlo nuevamente y lo vamos a probar esto para rectificar la sal. Le falta un poquito así que le voy a agregar media cucharadita más. Lo revolvemos y lo vamos a bajar a fuego bajo. Y te quiero comentar con dos chiles jalapeños esta salsita tiene un picor de medio a medio bajo. Si la queremos más picocita solo le agregamos más chile puede ser jalapeño o incluso serranos. Ya después de 15 minutos mira así es como ya va nuestra salsita súper rica ahora le vamos a quitar con la ramita de pasote y la vamos a apagar. Y mira te quiero comentar así es como quedaron los totopos bien crujientes y si queremos unos chilaquiles que tengan la menor grasa posible lo que podemos hacer es poner los triángulos de tortilla en el horno. Yo los puse a 425 grados Fahrenheit que serían como 205 grados centígrados a que se tostaran y mira nos quedan así bien crujientitos. Y ya que está en la salsa ahora vamos a servirlos. Para esto vamos a tener dos opciones. La primera es para obtener unos chilaquiles bien crujientitos así que vamos a ir poniendo los totopos en el plato. Aquí la cantidad pues es al gusto y los vamos a bañar con la salsita y vamos a procurar bañar todos los totopos. Le agregamos el pollo le agregamos quesito así desmoronado le agregamos cebolla y crema y así nos quedaría. Y la otra opción es para tener unos chilaquiles con bastante salsa. Para esto vamos a ponerlos a la salsa y los vamos a dejar en la salsa muy poquito tiempo ya que no queremos que se nos remojen y ya que las tenemos así le agregamos pollo ahora si no los queremos con pollo lo que podemos hacer también es hacer un huevito estrellado y se lo ponemos acá arriba le agregamos queso un poco de cebolla y crema al gusto y listo ahora si vamos a disfrutarlos pues ya están listos los chilaquiles así que vamos a probarlos están riquísimos el sabor de estos chilaquiles es tan tan rico y con ese saborcito de la salsa que está increíble con un gran sabor de pasote no muy picante es deliciosa y ya en combinación con el pollo el queso la cebolla es increíble te van a encantar y por cierto esta receta nos la pidió Lucero López a quien le mandamos un gran abrazo espero que te guste y te invito a que elabores la receta y si tienes una duda pregunta o sugerencia por favor házmela saber en los comentarios los ingredientes te los voy a dejar escritos en la descripción del video si te gustó este video dale like compártelo y suscríbete al canal te voy a dejar unos videos sugeridos que sé que te van a gustar que tengas un excelente día Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta bye